Facebook, arroba Radio Watch en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl La Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile presenta Estudio Filippi De exploraciones, colecciones, salones, muestras y exposiciones Con ustedes, la periodista Mariana Urrutia Hola, muy buenos días, estamos aquí en una nueva sesión de Estudio Filippi En el programa de hoy nos acompañan unos invitados que vienen desde el Festival Aguastel Que también estarán presentando desde el 5 de diciembre la exposición Detrás de las Viñetas en el MAC Valdivia Hay en su exposición MAC en Tránsito Virtual Para conocer un poco más sobre este proyecto nos acompañan hoy día Ignacio Gómez, artista visual Benjamín Bisama, también artista visual Y junto a ellos está el director del Museo Arte Contemporáneo Hernán Miranda ¿Cómo están? Bienvenidos todos aquí a Estudio Filippi Hola, buenos días Muy bien Buenos días Antes de adentrarnos un poco más en la exposición detrás de la viñeta Me gustaría conocer un poco sobre Ignacio y Benjamín Y cómo surge esta pasión por el cómics Bueno, ¿partes tú, Oveja? Si quieres No entropeía Ya, yo creo que igual mi relación con las artes visuales en general Siempre sigo desde pequeño Mi madre estudió artes Entonces como que aprendí mucho eso desde muy chico Y bueno, finalmente cuando uno está tan metido en un ambiente así Termina agarrando algún lado que le interesa más Y recuerdo bien cuando era chico No sé, unos 7 años quizás Mi tío más joven, que es el más chico de mi mamá Me regaló unos cómics de Hellboy Y empecé a alucinar mucho con los cómics Entonces como que ahí empecé a agarrar onda Agarrar onda y no paraba Leía cómics, leía cómics Eventualmente mi mamá vio que me gustaban tanto Es que empezó a comprarme cómics Que ella creía que eran los más geniales Haciendo un poco alusión también al tema De que igual a ella le gusta mucho Respetar un poco O sea, más que respetar Sino que fomentar un poco lo que es La creación latinoamericana en general Me regaló más faldas Me regaló temólogos Muchos cómics de temólogos obviamente Entre otros cómics Entonces siempre estuve muy metido en eso Y finalmente Como el paso que me dio a seguir esto Fue en el año 2011 Más o menos Me acuerdo que era un poco pasado El tema de la revolución pingüina Del 2010 Y 2010-2011 Y un amigo Ella estaba en otro lado Estaba visitando familia Y un amigo me inscribió en este taller de cómics Entonces cuando volví me dijo Venje, estamos inscritos en este taller de cómics Y hay que asistir Y yo como Ya, vamos, vamos Y finalmente este taller Que estaba a cargo de Eduardo Delors Fue algo interesante Y todos quisimos continuar con esto Y se nos ocurrió un poco El tema de la formación de Aguacero cómic Y desde entonces Estaba bastante metido en el tema Estaba con los festivales Y he seguido ahí Dándole Ahora no sé Muy buenos resultados Se puede ver Sí Sí Y en el caso de Benjamín Como O sea, en el caso de Ignacio ¿Cómo ha sido Este camino Hasta Llegar a También a Aguacero cómic Que vamos a hablar unos minutos más Y como toda esta Esta pasión Y este trabajo A través del cómic Bueno Bueno, en mi caso Es un poco distinto Porque yo no En mi familia Nadie dibuja Ni nadie No hay como tradición Familiar en el dibujo Ni nada Tampoco tengo muchos referentes Familiares como Tío O alguien que Que sea artista Probablemente tal Pero Siempre me gustó Dibujar Siempre estuve Dibujando Pintando Y al final Salió como Como mi decisión Cómo dedicarme A esto Más seriamente Salió como Por intentar Comunicar Mis ideas Porque igual Siempre me ha gustado Escribir Por ejemplo Entonces Como que mezclo Estas dos cosas Y salió El cómic O mi línea Mi forma De dibujar cómics Entonces Esto salió Mientras yo estudiaba Ingeniería forestal De hecho En la watch De hecho Como que nada que ver Y Y empezó a mostrarle Mis cómics A mis amigos Empezaron a gustar Después empezó Este tema En las redes sociales Y ahí Me empezó A ir bien De cierta forma Y Entre eso Empezó a buscar Oportunidades O Opciones Y ahí conocí A la Camila Que era En ese tiempo La directora O sea perdón La presidenta De la asociación De cómic Aguacel Y ahí Con el tiempo Me metió Y conocí A todos los chicos Ya Esto ya fue El año pasado No fue hace tanto Bueno quizás Ya llevamos como Dos años Casi dos años Y bueno Eso Después con el tiempo Tenía Bueno Empecé a crear Mis personajes Y a crear Como estaba estudiando Ingeniería forestal Igual Tenía como Tengo bien metido En el tema Como medioambiental De flora Nativa Flora y fauna Nativa Entonces Como que eso Igual se me quedó Y por ahí Va todo mi trabajo Estoy trabajando Han salido Varios proyectos Con un profe De la U Igual Ahora estoy haciendo Talleres de cómic También Y varios proyectos Personales También De todo un poco También De repente Un poco El diseño Hacemos Hortas cosas Y yo creo Que todos Todos los trabajos Tanto de Benjamín Como de Ignacio Vamos a poder verlos Y nos vamos a Detener un poco Más adelante A conversar ahí En la exposición Que van a inaugurar Desde el 5 de diciembre Ahí en la página Del MAC Valdivia Ambos han mencionado El festival Aguacero O Aguacero Comics Y como De alguna forma Eso los ha unido Para quienes Se suman recién Estamos conversando Con Ignacio Gómez Y Benjamín Bisama Ambos Artistas visuales Que forman parte Del colectivo Artistas que expone Esta muestra Detrás de De la viñeta Que parte El 5 de diciembre En el MAC Pero también Ellos participan Y forman parte Del colectivo Que da vida Al Festival Aguacero Que comienza mañana Y está hasta el 29 De noviembre Ahí en la plataforma Festival.aguacerocomics.cl Este festival Estuve leyendo Es muy importante Lleva ya varios años Y busca fomentar La lectura De los niños y jóvenes De la región De los ríos A través De el lenguaje De la narrativa gráfica O cómics Y ustedes también En estos cuatro días Del evento Ponen a disposición Del público Charlas Talleres Dictados por Artistas nacionales E internacionales Además de Profesionales Especializados En lo que es El área Narrativa La ilustración Animación Y otras áreas Afines Este 2020 Como me imagino Para todos Ha sido Distinto A otras A otras experiencias ¿Cómo ha sido Este proceso De acomodar Este festival A 100% La virtualidad? ¿Y cuál es La respuesta Del público Que esperan? Bueno Todos los años La verdad Hemos tenido Un buen Flujo de gente Y Sinceramente No esperamos Menos este año Si bien Quizás Sea un poco Diferente El tema De hacer Este encuentro De forma Digital ¿No es cierto? De todas formas Yo pienso Que la gente Hoy en día Todo ha ocupado Muchos medios Digitales Y igual Mucha de la gente Que va al festival También es joven Hay de todas Las edades De hecho Hay personas Adultos mayores Que también van Que les gusta Mucho El cómic Pero Yo creo Que va a haber Un buen Flujo De gente Que se va A conectar A ver Todas las cosas Y yo pienso Que hay que Esperar lo mejor Para estos Cuatro días Y en el caso Sí, disculpa En el caso De esto De acomodarse A la virtualidad ¿Cómo ha sido? Porque me imagino Que Y lo he visto En otras oportunidades A veces La virtualidad No cierra puertas Sino que abre En el sentido De que también Da la opción De que invitados Que da por la lejanía Territorial Normalmente No pueden sumarse A estos festivales De forma física De forma virtual Sí, están mucho más Acequibles A poder A poder sumarse ¿Cómo ha sido esto En el caso Del festival Aguacero? Sí Bueno Es como notorio Igual El tema O sea La principal pérdida Como de los festivales Online El tema De la feria En sí De los stands Y que la gente Va a ver La revista física Que es algo Súper entretenido Pero Viendo el lado positivo O por este lado Como tú Mencionas también Se hace otro Enfoque Más En el tema De las conferencias De los seminarios De las charlas Que son algo Súper importante Que en el festival En físico Quizás no se le da No llega No es algo principal Del La gente Nos atrae tanto Por eso Como en este caso Que Que sí Tiene más Énfasis El tema De las charlas Por obligación En parte Pero Pero Se aprovechan más Se aprovechan más Por este tema De que La gente O sea Están más disponibles Las personas A larga distancia Y Y hay Hay super Hay ponentes Super Super importantes También en esta En esta Fecha Entonces va a estar Bien entretenido Por ese tema Por ese lado Igual Agregando lo que decía Mi compañero La fue También pasaba mucho Que 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 Todo esto Todo esto Año Igual Realmente Venía gente De otras ciudades Como No tan lejanas La verdad Como Temuco Villarrica Son lados A ver La A ver La feria La exposición Todo el tema Igual yo creo Que Ya Desde una Montura Más digital ¿Verdad? Va a ser un poco Más fácil Para todas estas personas Que quizás No tienen los medios Para viajar Poder ver Todo esto Y si nos Podrían contar Alguna sorpresa Que trae el festival Para este año No sé Entre los expositores O cómo va a ser También lo que tú Mencionabas El acceso A los stands Donde la gente Podía comprar Antes Los cómicos Tener acceso A este tipo De material ¿Cómo está pensado Para esta Versión 2020 Que sin lugar a dudas Ha sido Un desafío Yo creo Para Para todos No sé Déjamín ¿Quieres Que tú Estés Como más Presente En el tema Del festival No sé si Bueno Hubieron Varias Conversaciones La verdad Muchas Muchas reuniones En un tema Festival Porque igual Fue A comparar Un poco Todo A esta forma Digital Entonces Como que Hay cosas Que se dejaron Un poco De lado Otras Que se Se agregaron Y Bueno Expositor En lo que a mí Concierne Uno de mis Favoritos Que va a hablar Este año Que lo trajimos Por suerte El segundo Festival Creo El segundo O el tercero No el segundo Que es Félix Vega Que es hijo De Oscar Vega Que lejos Yo creo Que es el Mejor Historetista De Chile Es muy famoso En Europa Le encanta En Europa Tiene un cómic Que se llama Juan Buscamares Que es hermoso Entre otros Aparte que Como aprendió De su padre Oscar Vega Él es muy buen Acuarelista Entonces Su trabajo Cada viñeta Es un cuadro Es increíble Su trabajo Yo creo que Sinceramente Desde mi punto De vista El mejor Expositor Que va a tener Este año Es Feliz Vega Pueden Pueden revisar Quienes nos Escuchan Todo el programa Que trae El Festival Aguacero En Festival.aguacerocomics.cl Ahí van a encontrar Todas las charlas Y toda la programación En general De este festival Que parte Mañana jueves Y que va a estar Abierto virtualmente Hasta el 29 de noviembre En la plataforma Para quienes también Se suman recién A nuestra transmisión Estamos aquí Conversando junto A Ignacio Gómez Benjamín Bisama Ambos artistas visuales Y a Hernán Miranda El director Del Museo Arte Contemporáneo De Valdivia Quien nos acompaña Hoy día Para contarnos Un poco sobre El Festival Aguacero Y también Sobre la exposición Que hemos mencionado Desde el comienzo De este programa Que tiene que ver Con Detrás de la viñeta Que es una exposición De un colectivo De artistas Que se inaugura El 5 de diciembre Ahí en la plataforma Del MAC www.macaldivia.sl Vamos aquí A detenernos Un poco más En lo que va a ser Esta exposición Y me gustaría Consultarle en este caso Al director Del MAC Aquí También A Quiste Visual En la Miranda Cómo ha sido El poder Contar con un proyecto Como el que es Detrás de la viñeta Para Las exposiciones Que forman parte De MAC En Tránsito Virtual Gracias Mariana Bueno Este proyecto De invitar Al colectivo Son Si no me equivoco 5 7 Integrantes ¿O no? ¿Me lo confirman? Son 8 ¿Cuánto? 8 8 8 Bueno Bueno Hace años Que Conozco A Eduardo Ellos Y conozco En parte Su festival Que ellos hacen Lo sigo No siempre estoy ¿Cómo se llama? Lo conozco A través del tiempo Y en especial A Eduardo Y con Eduardo Nos reunimos Al principio De año Más o menos Abril Mayo Para poder Organizar En el MAC En Tránsito Virtual Este lenguaje Que en Valdivia Tiene mucha Presencia Y sin conocer Ahora Recién ¿Cierto? Conozco Con más Un poco más ¿Cierto? A través de reuniones Con Ignacio Hemos Conocido A través De una reunión Zoom Y alguna llamada Telefónica Para poder Tener Saber con más Detalles ¿Cierto? Sobre ese trabajo Ya nos llegó Los primeros La biografía Más o menos Si Reducía Seleccionada Por ellos Ellos son Sus propios Juradores Que para nosotros Es la libertad Que necesita Un artista Que nosotros Solamente Somos un medio Para trasladar A nuestra página Este nuevo Lenguaje local Valdiviano Y queríamos Compartirlo Con nuestra gente Con nuestros artistas Con nuestro público Era para contar Un poco Cómo nace Esta idea Además Tiene una relación Todos ellos Manejan El lenguaje Gráfico Que es lo mismo Lenguaje Que usan Los artistas Y que van Por otros Por otros sistemas Llámese El óleo Llámese La instalación O el grabado Pero Los márgenes Son muy difusos Pero por otro lado El cómics Es un arte Que está Con muchas generaciones Así como lo nombran Ahí el caso De que se lo voy a tratar De conocer El trabajo De Que él nombra De Oscar Vega Pero uno Pero uno Conocía Según las generaciones A otros Ilustradores Pero también La relación Que tiene Con las artes Visuales El caso En el arte Mundial A nivel Por ejemplo El pop art Que sobre todo Que se desarrolla En Estados Unidos Que es muy distinto Al pop Que se desarrolla En Inglaterra El pop art Americano Toma mucho Del cómic Y ahí Hay una relación Muy inmediata Con las artes Visuales A partir De la obra De Roy Lichten Él toma La viñeta Como composición Toma la impresión Como una textura Al reproducir El cómic Y sacarlo De escala Se generan Estos puntos De la impresión Y estos puntos De la impresión Le sirven Al artista Como un problema De composición De esta textura Visual Más La forma Plana De la impresión Más La línea Negra Que genera El cómic Etcétera Le da al arte Contemporáneo Una nueva Mirada De lo que venía Con la historia Del arte Antes Que era La abstracción Sobre todo En Estados Unidos Y se genera Una nueva Figuración Todo esto Para mí Como nosotros Como artistas Como Mac Nos interesa Mostrar el cómic En nuestra En nuestra página Creo que va a ser También un gran aporte En nuestros artistas locales Para resumir Este encuentro Sí, yo creo que igual Es importante destacar Que desde el MAC Hemos tenido también Durante los últimos meses Un acercamiento Previo también Al cómic A través de los talleres Que está haciendo El área Educativa del MAC En especial con el taller En el taller En el taller de cómics Introducción al cómic Que está desarrollando Giovanni Díaz Donde ya lleva trabajando Si mal no recuerdo Dos o tres sesiones Con un grupo De estudiantes Y también hay parte Público general Donde él dialoga Con los participantes Y para dar vida A la creación De diversos personajes Y van revisando Paso a paso Como es La construcción De esto Desde como es La pose inicial A partir como Del esqueleto Hasta la caracterización Facial De estos personajes Así que Espero también Pronto poder estar Comentando junto a Giovanni Dar a conocer un poco Sobre el trabajo Que se está dando ahí A cabo En este taller Del área educativa Del MAC Que sin lugar a dudas Va a tener Muy muy buenos resultados Así como los han Tenido los anteriores Pero volviendo un poco A lo que hablábamos En referencia A la exposición Detrás de la viñera Esta que se inaugura El 5 de diciembre Y en la página Del MAC Valdivia Mencionábamos Junto a Benjamín Ignacio Y también lo destacó Hernán Que esta exposición Consta de los trabajos De ocho artistas Dedicados a la narrativa Gráfica en Valdivia Pero desde el punto De vista particular Desde cada autor Es decir Vamos a poder ver En esta exposición Como una visión personal Del trabajo De cada uno Mediante lo que va a ser La exhibición Y la puesta En valor De todo lo que son Los procesos Creativos Que dan vida A esta viñeta O a este cómic Y justamente En relación a esto Tanto para Benjamín Y Ignacio A esta pregunta Además de Cómo surge El interés De desarrollar Esta propuesta Para el MAC Valdivia Me gustaría consultarle A ambos Cómo Cómo es este proceso De creación De una viñeta Cómics Desde Cómo es todo El proceso En general Desde el inicio Hasta cuando ya se ve El trabajo Reflejado Puede ser Bueno Cada uno La gracia De esta exposición Es que se muestra El proceso Como tú decías Particular De cada dibujante Y hay harta variedad En la línea Como que sigue Cada creador Por ejemplo Estoy Estoy yo Que hago Como Un poco De humor O un poco De webcomic Ahí está Diego Toro Por ejemplo Que él Le encargan Trabajo Del extranjero Y él hace Cómics Que otras personas Le mandan hacer Y así Ahí está Por ejemplo Nicole También Que hace un trabajo Más Más relacionado Con el tema Del estallido O estallido Del tema Social Hay Hay harto Alineamiento Entonces Cada proceso Es distinto Cada uno Tiene su Forma De ordenar Este caos Que tenemos En la cabeza Al intentar Al intentar Expresar nuestra idea Y a través Del dibujo Entonces Son Como muchos Matices Que se combinan A la hora De crear Este trabajo Final Que es el cómic Y eso Queríamos mostrar Queríamos mostrar El proceso Creativo De cada uno Que es súper interesante Pero es como difícil Describir Describir Cada uno Yo podría hablar Por el mío Quizás Pero Claro Pero en mi Yo tengo una librera Siempre Me encanta Las libreras Y hago Unos Rayones Inentendibles Y de aquí Y de aquí Y de ahí De ahí Lo voy puliendo Cada uno Voy haciendo Voy como Mejorándolo De a poco En el papel Hasta que tengo Una idea Bien conectada Entre borrones Hago símbolos Hago símbolos Que indican El orden Y Y le agrego Textos A eso Y hago Borradores De De los dibujos Que voy a poner Finalmente Y ahí recién Me lanzo Como al Al lienzo Que puede ser Digital O puede ser Físico Y ahí también Después hago un proceso De pose edición Que también Le vuelvo a agregar No sé No me gustó Esta palabra No me gustó Esta pose Etcétera Entonces Cada uno Tiene su proceso Yo creo que son Más ordenaditos Yo creo que son Más desordenados Eso le da El sabor A la exposición Ignacio Y en cuanto A la temática Que aborda Tus trabajos Tú comentabas Al inicio El programa Que también Tenías que ver Un poco Con la flora Con la botánica Que estaba Como influenciada Un poco A través De la carrera Que habías Iniciado En un comienzo ¿Cómo se refleja En tu trabajo Como temáticas Específicas En el caso De 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 tus viñetas Y aparte Que me gustaría Mencionar Que le he dicho Obviamente es Ignacio Pero su nombre Artístico Es Blasfo ¿No? Sí Sí Es mi nombre Sí Bueno Al principio Bueno Desde el año Pasaban En este proceso En el que estamos Sumidos todos Como chilenos De esta transformación Social Que está viviendo El país Mi línea Cambió Mucho Pero al principio Yo hacía Me llevaba más Por este lado Hacía personajes Usaba animales Nativos Con forma Antropomórfica Y le daba Personalidad Tenía por ejemplo Tenía un personaje Tengo un personaje Por ejemplo Que se llama Bandurrión Que es como El dios de la lluvia Valdígan Que es un personaje Súper pesado Como Que le encanta Como Como mojar a la gente Como demás Como Para Por Por placer Y Tengo otros personajes Que también Por ejemplo Un pudú Hay un lobo marino Son como bien Locales Pero Pero las temáticas O los diálogos Muchas veces Igual eran groseros A veces También Nunca 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 Que no llegaba Pero Pero Igual Pero Igual Siempre eran Súper Disruptivos Y Irreverentes Irreverentes Sí Me gustaba Darles Como esas Darles Contrastes Por ejemplo También A veces Ocupo una Chinchilla Que también Sale en la exposición Una Chinchilla Chilena Un animal Súper bonito Que está en peligro Extinción Porque la ocupan Para hacer abrigo Y es súper Adorarlo Pero siempre Le pongo un texto O un mensaje Súper fuerte Súper Súper Chocante Entonces Me gusta hacer Esos contratos Me gusta Que genera Un poco De Que llame la atención Sí Un poco de impacto No siempre Pero Generalmente Sí Eso podría decir De mi trabajo Y en el caso De 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 Benjamín ¿Cómo Que vamos a poder ver O cómo ha sido El proceso creativo En torno A lo que vamos Ahí A apreciar En la exposición Detrás de la viñeta Bueno Yo creo que Entre Entre Blafo y yo Ya que estamos acá En esta entrevista Hacer una comparación Igual es Entretenido Yo creo que En sí Los dos Son un poco Los más desordenados Para Para poner ideas Pero Creo que Blafo Tiende Tiende A Repulir Mucho más Blafo como que Trabaja en mármol Pero en papel Yo Generalmente Cuando se me viene La idea a la cabeza No hago tantos cambios Desde el boceto Desde el primer boceto Que hago Es como Me gustó Como está así Al resultado final No hay muchos cambios En ese sentido Soy muy Soy cabeza dura La verdad Soy como que Me mongo ahí Y sigo por ese camino Pero Me gusta mucho A la hora De empezar A A construir esto Lo que sí hago harto Es Es pensar En los pequeños detalles Los elementos Que llevan los personajes Algo que Que me gusta más Lo que más me gusta Del cómic Yo creo que Es cuando uno Construye un personaje Es crear un personaje Desde chico Yo leí mucho Tolkien Entonces Tengo mucho Esta relación Muy Muy cercana Con el tema Mitológico Con el tema De los guerreros Entonces Mis cómics En general Van por ese Por ese Por ese lado Pero también Van un poco Por el lado onírico Me gusta Mucho Creo que La primera vez Que Que me influyó Tanto algo Onírico Fue cuando Leí Baudelieu Y Baudelieu La verdad Como que Siento que Ha sido una influencia Muy constante Dentro de mis cómics Siempre No soy muy De hacer Largos cómics Que Que expresan Una historia Así como Muy Metódica Del viaje Del héroe No Es más Algo onírico Es más Entre sueños Un poco Mitología Inexistente Me gusta mucho Mezclar cosas Culturales Me gusta mucho Mezclar Tema De vestimenta Herramientas Sinceramente Soy muy malo Con los paisajes O sea Me defiendo Pero Prefiero evitarlo Así que Lo compenso Ocupando muchos detalles Dentro de La ornamentación De los personajes Y Bueno La verdad Hay algo que A mí me encanta Mucho Es El tema Del blanco Y negro Entonces Gente Mis trabajos Nunca me Me tiro mucho A los colores Como ilustrador Sí Como ilustrador La verdad Voy a los colores Me gusta pintar Más Cuando pinto Es como más tema Relación a cuadros Pero cuando se trata Del cómic Hay algo que Me encanta mucho Que es el tema De De las viñetas En blanco y negro Que es el tema De Del tramado Todo ese trabajo Es algo que me fascina Como más clásico Claro Como más clásico Bueno Yo creo que igual También se ve un poco Que hay que De cuando Cuando chivo Muchos de los cómics Que leí también Fueron de fierro La revista fierro Y que son generalmente En blanco y negro Entonces Entonces como que Por ahí Andaba Andaba la cosa Y Yo creo que Esa es como La principal diferencia De mi trabajo Con el de blafo Es mucho más cómico A mí Me ha costado Toda la vida Yo creo que No soy alguien Muy cómico En este sentido Soy más No diría que Profundo Sino que más Por ahí Vamos con el lado Mitológico Claro Mostrar cosas Cosas bonitas Claro Y en el caso Verjamín En el caso Detrás de la viñeta ¿Qué vamos a poder ver De tu trabajo Ahí en esta exposición? Bueno El trabajo De esta exposición Es Lo personal Es el desarrollo Que está haciendo De este De este mundo Un poco Mitológico Con criaturas Que son Entre medias humanas Medias Medias Demonios No sé si demonios No me gusta La palabra demonios Para las criaturas Porque simplemente Es como Identificarse Porque tiene unos cachos Pero Un sátiro También podría Funcionar El tema Es que Trabajo un poco Esta percepción De esta casa recompensa Es un cómic Que estoy avanzando Un poco Que tiene que ver Con Una serie De mini cómics Que quiero trabajar A futuro Sobre Este mundo No quiero poner Un personaje principal La verdad Quiero ir Mostrando Pequeños fragmentos De esta idea Que se vino Hace Un par de años A ver Hace dos años Más o menos Se empezó a ocurrir esto Escribí un par de cosas Tratando de manifestar Este mundo Entonces Que tiene como Una temática Media Renacentista Diría yo Puede parecer Un poco Media Ya que igual El recetivo La edad media Me ha chocado Ahí Pero Pero claro Va más o menos Por ese lado Así que Ahí vamos a estar Atentos Este 5 de diciembre Ahí a la inauguración Detrás de la viñeta En la Plataforma De www.macvaldivia.cl Para quienes Se suman recién A la transmisión De Estudio Filipe Estamos conversando aquí Con los artistas visuales Ignacio Gómez Benjamín Bisami También nos acompaña El director Del Museo Arte Contemporáneo De Valdivia También el artista visual Hernán Miranda Junto a ellos Hemos comentado un poco Lo que tiene relación Al Festival Agua Cero Comics Que también tiene El patrocinio De la exposición Detrás de la viñeta Que se presenta Ahí En el Mac Valdivia Hemos estado conversando Aquí un poco Sobre Qué Parte de los trabajos De estos artistas Vamos a poder ver Reflejados En esta Exhibición Pero también me gustaría Consultarles Porque sabemos Que detrás de la viñeta También está compuesta Por un colectivo De artistas Son ocho en total Benjamín y Diego Forman parte de ellos Pero me gustaría Consultarles a los dos Si podrían Comentarnos un poco Sobre el resto De los artistas Que también forman parte Estos creo que son También sus nombres Artísticos Yanko Super Radamandis Protocandi Felipe Miranda Diego Torres Y Andy Mann Andy Mann? Andy Mann, sí Andy Mann Andy Mann, sí Consultarles un poco Y también que nos comentaran Para que la gente Se haga una idea De toda esta Rama de artistas Que va a formar parte Y va a presentar En esta exhibición Sus trabajos A ver Yo creo que Podría hablar un poco De Diego y Yanko Que son como los que He tenido más relación A través de los años Bueno, con Yanko Más que con Diego Pero con Diego Igual no es bastante bien Yanko Yo creo que Yanko Eventualmente Si ya no lo es Va a ser un Bastante Un historietista Muy Muy connotado En Chile Él le pone mucho Desde que lo conozco Es algo así como Centrado en En su piñeta Además que él Es muy inteligente Entonces Como le facilita tanto Él maneja El derecho Todo lo que es Término de cómica Él fue a estudiar A España Hace poco Volvió Este año De hecho Con todo el tema La cuenta Fue súper muy Pero él fue a estudiar Cómica A España Para perfeccionarse En ese sentido Yo creo que De todos nosotros Yo creo que Nadie De este grupo De ocho Nadie ama más El cómic Que Yanko Yo creo que Como el corazón Del cómic En esta exposición Él es Un seco Él trabaja Muy Muy bien Le pone mucho empeño Y siempre ha sido así Desde que lo conozco Es irreverente Como persona Eso me encanta Es muy entretenido Es alguien Muy divertido Con el que puedas conversar Y como artista Él le pone Tantas ganas Que Que inspira La verdad Que le inspira Y por otro lado Diego Toro Encuentro que Es súper versátil Es alguien Muy Muy bacán En relación al cómic Y Tiene muchos años De experiencia Me gusta Ver su trabajo Me gusta escuchar Cómo habla De repente su trabajo Las cosas que tiene Combinadas Respecto a los otros trabajos Porque Él Creo que es el que Tiene más años De experiencia Entre todos nosotros En el tema Del cómic Y Y es Bueno Su trabajo Igual ya es conocido A nivel mundial Yo creo Tiene varios cómics Conocidos como Salti Rusti Que son Quizás no son tan conocidos Porque no son superhéroes Pero Pero Hay un margen De personas Que lo conocen Y eso ya es importante Que lo conocen Fuera de Chile Eso ya Yo encuentro Que ya es algo Muy importante Porque igual Hacerse conocido En las artes Es algo difícil Yo diría Bastante difícil Especialmente fuera Sí Yo podría hablar Bueno De los demás chicos Podría partir Por Proto Gandhi Por ejemplo Que Ella es una ilustradora Valdiviana Es profesora de artes Bueno Ahí hace Como les comenté Hace un rato También se ha enfocado Harto En el tema social Últimamente Habla Harto Sobre feminismo Y sobre Lo que está pasando Actualmente En Chile Usa Tiene temáticas Bien Como profunda Bien desde Desde los procesos Que Que pasan Las personas O también Principalmente Las mujeres Todo El contexto social En el que se Tienen que desenvolver Usa también Por ejemplo Ella ocupa Una paleta De colores Muy Definida Que también Es algo Que varios Ilustradores Un recurso Que varios Ilustradores Ocupan También Bueno Y es muy Versátil También Trabaja Mucho En diseño En animaciones Es muy Capaz También Está Radamandis Que Ella es La más joven Del grupo Creo Ah no Bueno Entre Andy Ahí Radamandis Pero También Ambos Son Muy secos Con técnicas Digitales Muy Muy avanzados Con técnicas Digitales Radamandis Tiene Tiene Un Comic Web Tiene Varias páginas Ya también Que habla Sobre El inframundo No Supramundo Bueno La cosa es que Habla sobre Ángeles Y Demonios Pero Visto Desde una Visión Como Más Cute Más Tiene Y También Ocupa Una paleta De colores Bien definida También sabe Harto De color Y son Bien entretenidas Su historia Andy También Maneja Harto Las técnicas Digitales Está Le gusta Como el tema De los detectives Y Como Comic De acción También Se maneja Harto Con el diseño Andy Y También Está Felipe Que También Es Socio De Aguacero Aquí No Todos Son Socios De Aguacero Algunos Solamente Y Felipe También Tiene Como Una Línea Parecida A La De Andy Pero También Es Como Comic De Acción Clásico También Dibujado Blanco Y Negro Tiene Un Comic Súper Largo Igual Que Tiene Hace Mucho Tiempo Que Está Trabajando Y aún No Lo Publica Pero Está Próximo Publicar Lo lleva Muchas Ojas Y Eso También Es muy Seco Con 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 Las Proporciones Con El Diseño Personaje Súper Súper Bien El Paisaje Que Estudia Arquitectura Entonces Maneja Muy Bien La Percepción Del Paisaje Seco Yo lo Admiro Así que Ahí se Pueden Hacer Quienes Nos Escuchen Una Idea De Lo Que Vamos A Poder Apreciar En La Exposición Detrás De La Viñeta Desde El 5 De Diciembre En La Página Web De El Musarte Contemporáneo www.macvaldivia.cl Antes De Finalizar El Programa Igual Me Gostaría Que Tanto Benjamín Como Ignacio Hicieran Como Una Invitación A Quedas Nos Escuchan Tanto Para Sumarse A Lo Que Es El Festival Aguacero Que Comienza Mañana Y También Para Que Estén Ahí Atentos El Día 5 De Diciembre Al Lanzamiento De Esta Exposición Detrás De La Viñeta Que Sin Duda Va A Permitir Conocer Un poco Una Mirada Más Personal De Cada Artista Tanto Como Yanko Super Radamandis Protocandi Felipe Miranda Diego Torro Blasfo O Ignacio Gómez Que También Está Aquí Benjamín Bisama Y Andi Mel Así Que Les doy La Palabra Tanto A Benjamín Como A Ignacio Para Que Hagan Una Invitación ¿Quién? ¿Tiramos Palabra Y Palabra Ya Dale Parte tú Bueno Chicos Los quiero Invitar A El Festival Aguacero Pueden Buscar Aguacerocomic.cl Está En la página Esa 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 Y Invitarlos Cordialmente A que vean Todas las Presentaciones Que hay Y Nada Disfruten Las cosas Todo se hace Con mucho cariño Acá La idea Es difundir El trabajo De Todos Los artistas Latinoamericanos Ya que Hemos tenido Invitados Ya De otros lados Y También Nos ha llegado Harta Harto Saludos Desde otros Países Latinoamericanos Si Bueno Yo igual decir Que Bueno El Festival Aguacero Comic Si es que No es El más Grande Del sur De Chile Pero Tiene Hace rato Ya que viene Haciendo Un trabajo Súper Importante Como Decía Benjamín Sobre El Fomento Y la Difusión Del Comic Y la Valoración También De los Exponentes Nacionales De hecho En cada Festival Se hace Un homenaje En este Caso Va a ser Javier Serreras Dibujante Chileno Bien destacado Y También Tenemos Bueno Hay harta Charla Y Instancias Super Geniales Para conocer Un poco De Este lenguaje Que en estos días Tomamos fuerza Y cada vez Está más presente Así que Todos invitados Al Festival Aguacero Comics Que comienza También Tenemos Instagram Ahí Puedes ver También Toda la Programación ¿Y El Instagram ¿Cuál Es Ignacio? Aguacero Comics Sí Imagina Y también Pueden acceder A través De Al Instagram Al Facebook A través De La Página Que es Festival. Aguacerocomics.cl Ahí Vamos A estar Refugiando Nuestras Redes Sociales Del Mar También Toda La Información Referente Tanto Al Festival Aguacero Como A la Exposición Que Aparte El Cinco Que También Les había Que hagan Una Invitación A que Se sumen A esta Iniciativa A nuestro Público Sí Muy Bueno Invitadísimo La verdad Ha sido Unos meses Bastante Locos Algunos Hicieron Trabajo Desde Cero Otros Buscaron Trabajos Que Están En Proceso La verdad En mi Caso Por lo Menos Trabajo En Proceso El Caso De Otro Trabajo Que Ya Tenían De Antes Que Querían Mostrar Y Hay un Par De Casos Que Hicieron Sus Trabajos De Cero Y Que Están Muy Emocionados Por Participar La verdad Así Invitadisimo Lo Van Disfrutar Espero Que Lo Disfruten Y Nada Eso Vayan A vernos Al Mac Al trip A la Página del Mac Es www.macvaldivia.cl Hernán También Muchas Gracias Por Acompañarnos Benjamín Ignacio Antes De despedirme Me gustaría Recordar Que También Tenemos Otra Actividad Que Está Desarrollando El Área Educativa Del Mac Que Va A Comenzar El 7 De Diciembre Y Se Trata Del Taller De Reciclaje Textil Que Está A cargo Ahí Del Artista Visual Paula Cadegan Ella También Es Graduada De la Universidad Austral De Chile Y Va Este Taller Busca Trabajar Técnicas Y Trabajar Con Materiales Como Tela Desechada Y O Reciclada Para Hacer Representaciones De Obras De Arte A Partir Desde La Sustentabilidad Creándose Una Aproximación Al Museo Y Al Arte En General Así Que También Quienes Quieran Sumarse A Esta Taller De Art Textil Pueden Hacerlo Enviando Un Correo Electrónico A Talleres Educativos Mac Arroga Mac Valdivia .cl También Vamos A Dejar Este Muchas Gracias A todos Por Acompañarnos Hoy Día Ignacio Benjamín Y Hernán Ha sido Un gusto Tenerlos Espero También Poder Volver A Contar Con Su Participación Aquí En Estudio Filippi Para Que Nos Cuenten Un Poco Cómo Estuvo El Festival Agua Cero Y También Conocer Un Poco Más Cómo Fue La Percepción Que Tuve El Público De La Propuesta Y Que Se va A Por Esta Posibilidad De Exponer En El Museo Gracias Nos Escuchamos La próxima Semana En la Nueva Sesión De Estudio Filippi Chau Chau Estudio Filippi Regresa La Próxima Semana Muchas Gracias Por Su Atención Los Esperamos El Próximo Jueves En Radio Universidad Austral De Chile